Y esa es la gata, madre vida Quiereme como el perro que nunca tuviste O como ese pecador que no te atreviste Quiereme, quiereme como quieras Que yo te quiero Como tú me quieres Quiereme como a su juventud el anciano Quiereme que te quiero las buenas y malas Quiereme como al sol las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Y yo sigo siendo su amigo el torito Y esa le manda de vida Quiereme, 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 quiereme Quiereme como quieren al viento mis alas Quiereme que te quiero las buenas y malas Quiereme como al sol las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Con el centro se está durando con el estilo